Por favor, no, no se rían, no se rían, no, 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 no. Señoras y señores, del árbol caído no podemos hacer leña. No, 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 no. Es por eso que yo he hecho este segmento para, en este momento, y por favor le pido a ustedes que le den share y le den retweet. Se busca empleo para un amigo, disponible de inmediato, estudios en todo. Nuestro amigo tiene expertise en política partidista, protesta. O sea, si usted necesita un organizador de protesta o boicot, llame a nuestro amigo Pedrito. Pedrito es un empleado fiel y te seguirá hasta lo último. Sí, sí, sí. Te seguirá hasta lo último. Eso sí, no pierda las elecciones porque al otro día ya está con el otro. Referencias disponibles si son necesarias. Si desea llamar a cualquiera de nuestros ex jefes puede llamar a Ricky Martín o a Calle 13. Por favor, no llamen a Yulín, no llamen a Yulín. Y si no tienen sueldos mayores de 100,000, de 100,000 para arribita. Si no tienen sueldos de 100,000 para arribita, no llame, ¿ok? No llame, no llame, no llame. De 100,000 para arriba, para abajo no, para arriba. ¿Ok? ¿Ok?